Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero enseñar algunos de los cambios que hubo en la terminología del proceso de atención nutricia en el 2020. No me había dado la oportunidad de hacer estos videos, pero ahora que tengo un poquito más de tiempo, quiero subirlos y aparte ya los estuve utilizando para poderles compartir lo que pienso fueron unos cambios importantes que se dieron en el 2020. Algunos cambios que se dieron en este TEPAN, como se conoce en español, que es la terminología del proceso de atención nutricia, fue que, y esto sobre todo sucedió en la lista de la terminología en inglés. Todavía no se han dado los cambios en la lista en español, pero pueden tener acceso a través de la página, ahorita les voy a decir cómo, usando la terminología también en inglés. Y aquí hubo, o sea, agregaron varios puntos que en unos momentos voy a hacer unos videos también para explicarlos, que serían como las herramientas de monitoreo y de evaluación, como el uso de herramientas para evaluar riesgo nutricio. Se agregaron unas cosas que ahora ya se conocen como categorías de etiología, que comunican, por ejemplo, el tipo de etiología de diagnóstico nutricio, que eso es muy importante, sobre todo para saber cuál, qué tipo de intervención vas a tener que dar. Se agregó también un apartado sobre evaluación del progreso y es como que podamos ir señalando de acuerdo a cada evaluación que vas haciendo, cuáles son, la evaluación del progreso hacia el logro de una meta, pero también cómo vas progresando en cuanto al diagnóstico nutricio. Y finalmente, les voy a subir un caso completo, como el que tengo anteriormente, pero ya integrando todos los puntos anteriores para que lo puedan ir utilizando. Y creo que esto, bueno, a la larga, en el momento en el que ya se tenga también la traducción al español, lo va a ser quizás un poco más fácil. Recuerden que si quieren tener acceso a la terminología, al TEPAN, que la encontramos en la página de la Academia de Nutrición y Dietética, la ncpro.org. No se vayan a hacer ahí sus pagos, o sea, de la suscripción. Háganlo a través del convenio que tienen con el Colegio Mexicano de Nutriólogos y manden un correo a administración arroba cmn.org.mx y pidan informes para ver cómo se pueden suscribir a esta página. Como les digo, una vez accediendo a la página, van a poder entrar y elegir el idioma en el que pueden estar usando la terminología. En este caso, la de español todavía no tiene estas actualizaciones del 2020, pero la última actualización en inglés es la del 2020 y es aquí que les voy a estar enseñando estos cambios en cuanto a la terminología de evaluación, principalmente en los rubros de herramientas de evaluación y monitoreo, categorías de teología y progreso de la evaluación. Entonces, bueno, si les interesa estos videos, no dejen por favor de compartírselos a personas que también les pueda ser de su interés. Suscríbanse por favor al canal, déjenme sus comentarios y píquenle a la campanita para que les recuerde y les avise cuando haya nuevos videos por compartir. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que nos seguimos nutriendo.